Hola mi gente y bienvenidos a Manoridades con niños.com Soy yo Merve y en el video de hoy Estoy super duper 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 Emocionada porque finalmente Conseguí este kit que compre de Vanguard.com Es una casa que esta preciosa, increíble Y tan linda que no pude resistir Comprarla, el costo de la casa Es 36 dólares estadounidenses Y el envío fue 100% Gratis, ya que Vanguard.com Ofrece envío gratuito a todo el mundo La casita tardó más o menos Un mes en llegar, pero la espera Valió la pena Hay muchos más detalles sobre la casita Que quiero compartirles y lo haré En la cajita de la descripción. También Les compartiré un cupón de descuento Que pueden utilizar para comprar su propia Casita. El tiempo recomendado para Completar la casita es de 5 a 7 días Pero a mi me tomó alrededor de 3 Horas en completar, principalmente Porque ya yo había hecho kits similares Con mi pistola de silicona y esto Hace el proceso mucho más rápido. La caja Vino con todo lo que necesitas para montar Tu casita, incluyendo las paredes Que vienen prehechas, el pegamento Los moldes y los materiales Para decorar y hacer los muebles Hoy te compartiré como hacer la casita En general. Vamos a empezar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!